¡Vamos! Muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir No debes volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no No te puedes ir No debes volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no Tengo una flor de mi saber Tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin usar Tengo tu respirar Tengo un espacio donde guardo tu corazón Tengo una pierna luz Tengo que caminar Tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir No te puedes ir No debes volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no No te puedes ir No debes volar No dejes caer en ti A la soledad No, no, no No, 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 no ¡Esa! 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 No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí, a la soledad No, 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 no te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí, a la soledad No, no, no Síganme bailando ¡Esa! ¡Ey! Levanta, 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 levanta ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¡Esa! ¡Bailando! ¡Ajá! He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¡Vamos con un grito! ¡Esa! 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 ¡Esa!